y aguas 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 no suelte la mano ya se pegó un matazo, ya lo quiere a ver abelito, tu mayito ya lo pegó pero es todo lindo es que no se quema es que no se quema no queda nada de poder ah oye ya es que voy primer chingadazo el primero ya después no pasa otro venga a caer ¡Suscríbete!